¡Gol! ¡Gol de la Universidad de Chile! José Rojas, que grande la U en el Joao Belange, le gana Flamengo de Ronaldinho, 1 a 0 y está muy bien. Lo que reclamaba Luxemburgo y alguno de los jugadores es ese primer remate, ¿dónde rebota la pelota? Si es en la mano de un jugador de la Universidad de Chile. Galiardo, Ayrton, se manda Ayrton, va al remate, Herrera, la cazo al vuelo. Acrobacia del arquero para salvar. Gana Osvaldo González, mete con todo Ayrton. Llega Lorenzetti, roja para Ayrton. Expulsado Ayrton, se queda con 10 jugadores Flamengo. No, no, va con la pierna arriba de manera absolutamente innecesaria. Sobre González, que esperemos no tenga consecuencias. ¡Ay, cómo le gira la rodilla! Tremendo, tremendo innecesario lo de Ayrton. Buen centro, está el gol, la baja, Marga, ¡gol! Gol, golazo, golazo de la Universidad de Chile. Si es para aplaudir, ponerse de pie este rendimiento espectacular de la U de Chile. El gol es de Eduardo Vargas. Flamengo 0, U de Chile 2. Vargas hizo un gol picando hacia el primer palo, trazándole a diagonal en las eliminatorias contra Perú. Usted se acuerda, en la goleada 4 a 2 en el Estadio Monumental. Y aquí define en la misma zona de fuego. En aquella no se la bajaron de cabeza, sino que José Juro tiró un centro a la carrera perfecto. Pero el gol de recién es una clara demostración de la movilidad tremenda que tiene la U de Chile. Se mueven constantemente los receptores. Se va Vargas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Universidad de Chile! ¡Otra vez Eduardo Vargas! Flamengo 0, U de Chile 3. Y no hay nada para objetar, nada para discutir. El resultado marca la diferencia entre estos equipos. Paga Wellington, sale muy lejos. Desconcertado, desesperado. Termina incurriendo en un error fatal el marcador central. Wellington, David o David, estaba realmente muy lejos. Y muy lejos del arco recibe esta pelota Vargas. Y no tiene más que correr hacia el gol, define Bárbaro. Se la pica, a ver, quedó que sale indefenso. Y lo van a echar a Castro. Se queda con 10 hombres la U. A ver. A Castro lo ve venir. ¡No! ¡Qué injusticia! ¡No, no! ¡Qué injusticia! No, y mirálo en línea. El línea no levanta nada. Mirá, mirálo en línea. El línea no vio nada. Sí. Ahí está el línea. No levantó el banderín. Es el cuarto árbitro el que se lo señala a Laverni. Eduardo Vargas. Se manda Vargas. Penal. 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 Sí, señor. Penal. Sí, señor. Penal. Penalazo. Contra Aránguiz. Penal para la Universidad de Chile. Y amonestación. Si fue David, es roja. Evidentemente no. Junior César fue entonces. A ver. El cuello le dice. ¡Ja! Amonestado Junior César. Sí. Me parece que es David, ¿eh? Ah, el penal es de David. Sí, lo que pasa es que era Wellington en el que estaba amonestado. Ah, tenés razón. Ahora día los dos centrales. Está clarísimo que es penal, ¿eh? Matías Rodríguez va a ejecutar. Allí va Rodríguez. Gol. Entró. No. No. Salvó Felipe. 3 a 0. A ver. En línea observa, mira. Entró. Entró. Sí, sí, sí. Eduardo Vargas. Acá. Eso. Ahí va. Muy buen pase para la corrida de Mena. Se frena. Es Matías Rodríguez. Allí va Matías. Lindo taco. Le pega a Lorenzetti. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la Universidad de Chile! Lorenzetti. Contraataque perfecto como todo el rendimiento de la U en esta noche inolvidable. De Río de Janeiro. Lorenzetti. El cuarto. Flamengo cero. La U de Chile que queda en la historia. Cuatro. Lo que hace un lateral derecho, ¿no? Matías Rodríguez que además venía de errar un penal. Seguramente se había quedado con la bronca. Decíamos las decisiones que toman cada uno de los jugadores que son acertadas. Aránguiz se da cuenta que Lorenzetti viene de frente luego del gran taco. El pase y la asistencia de taco de Matías Rodríguez. Y apenas alcanza a acomodarse la Aránguiz para Lorenzetti que le grita evidentemente y le dice ¡Déjame! Un sudazo imponente para el 4 a 0. Así da gusto, ¿eh? Así da gusto. Histórico triunfo de la Universidad de Chile en Río de Janeiro. Superó Flamengo 4 a 0.